En este maravilloso recorrido de nuestro aniversario, pues seguimos compartiendo con las lecturas favoritas de Grip y Corvus, por supuesto, y siempre llevando estos videos a través de librerías Ojos, a quienes agradecemos mucho, tanto por el espacio como por apoyarnos en este primer año de traerles tantos videos a todos nuestros seguidores. Así que, continuando en este recorrido, precisamente toca otro de mis favoritos, y este es de Charles Asileno, con el título El Infierno del Bibliófilo. La cuestión es que es un libro simplemente maravilloso. Además de que es muy corto también, nos relata la historia de un caballero que es bibliófilo. Pero lo interesante es que cada vez que él sale a la calle, se topa, por ejemplo, digamoslo así, con ferias de libros, subastas con ediciones maravillosas, y él simplemente no puede con esto porque a través de él va un segundo personaje que es su conciencia y la conciencia está ahí a la par suya diciéndole ¡Ey! 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 ¡Cómpralos! ¡Cómpralos libros! ¡Cómpralos! Y nuestro bibliófilo es como, no lo necesito, de verdad, no lo necesito en este momento. Pero la conciencia le dice, ¡Cómpralos! ¡Cómpralos! ¡Es una edición prestigiosa! ¡Cómprala! Y entonces él está en este trance en el que discute con su conciencia una y otra vez y repite en el ejercicio hasta que nuestro personaje tiene unas deudas tan grandes que simplemente no puede vivir más. La cuestión es, ¿qué vamos a desafiar nosotros, lectores, a nuestra conciencia cuando nos dice que compremos un libro? Yo creo que no. Pero nuestro personaje debió haberlo hecho en su momento determinado o el trágico final al que lo llevó pues no habría sido él mismo. La cuestión es que este pequeño libro de Charles Azileno es una recomendación maravillosa para todas estas personas que, como su servidor, a veces tienen demasiados libros en cola para poder leer. Pero seguimos con esta conciencia que nos dice, ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Y conseguimos más ediciones. ¿Qué no? Bueno, pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Estamos ahí como Corvux y también compartidnos acá en nuestro canal de Instagram como arroba Corvux. ¡Compártanos! Para más libros, más reseñas, más escritores. Y principalmente, ¡suscríbanse! Que formen parte de la historia. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo!